Y te he enamorado de esta mujer más que no me quería. A mí me presionaba como otro hombre. A mí me engañaba y ella me hizo no ser el hombre más inferiño. A toda la gente murmuraba, murmuraba, murmuraba de ti. A mí me engañaba por defender, por defender, por defender de ti. Y encontré el mío que ha sido tu pasada en el amor. Y ahora no te pierdas lo que te dejó. Vení a ser bendito que me ayude, que me ayude, que me ayude a mirarte. Llegado con mi cariño y a mi sitio la cerrada con mi cariño en su madre. Vení a ser bendito que me ayude, que me ayude, que me ayude a mirarte. Llegado con mi cariño y a mi sitio la cerrada con mi cariño en su madre. Vení a ser bendito que me ayude, que me ayude, que me ayude a mirarte. Vení a ser bendito que me ayude, que me ayude a mirarte. Lo que se quiere, también se aborrece Y está conseguido, que no me desprecien Y ahora viene, me dice que le quiere Que lo eres todo vivo para mí Más allá en usted, me dice que le quiere Siempre me quedaste, nunca me dijiste la verdad Pero con el tiempo no se sabe si es mentira o si es verdad Como una que tú sentaste un día, no recogerás Te pido el señor de ti, con quien me ayude Que me ayude, que me ayude a mirarte Quedado con mi cariño, ya me sigo, la de lado Sin cariño de su madre Quedado con mi cariño, ya me sigo, la de lado Sin cariño de su madre Quedado con mi cariño, ya me sigo, la de lado Que me ayude a mirarte Quedado con mi cariño, ya me sigo, la de lado Quedado con mi cariño, ya me sigo, la de lado ¡Suscríbete!